Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana, vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar este programa hablando de familia. El más reciente trabajo del cineasta Rodrigo García, quien firma por primera vez en español. Este largometraje es protagonizado por Daniel Jiménez Cacho. Familia, hey, hey. Hay una cosa importante. Recibimos una oferta de Artie Foods. Familia es el más reciente trabajo del cineasta Rodrigo García. Una historia que se desarrolla en el norte del país y que narra los encuentros y desencuentros en una comida familiar. Leo, el patriarca, ha decidido vender las tierras y la casa, esto genera múltiples opiniones. Ay, bueno, te vas otra vez a poner a chillar. Veo lo mejor y lo peor de su mamá y de mí en ustedes. ¿Quiénes son las fuerzas que retan a Leo? Y las tres hijas. Y luego se me ocurrió el hijo que tiene la condición de síndrome de Down, la novia reciente, extranjera. O sea, realmente todo está construido a partir del centro de Leo, ¿no? Y todo como se refleja en él. Ya me conozco ese tonito, nos estás manipulando. ¿No podríamos vender todo menos la casa? Podríamos quedarnos con todo. Leo se siente abrumado por las constantes deudas que le genera el lugar, los múltiples préstamos que ha tenido que pedir para sobrevivir una cosecha. Lo invade la nostalgia, pero también la promesa de un futuro diferente. ¿Pero cómo se hacen unos gemelos? Pues es el momento, sí, de crisis, de cambio, donde estás parado en un sitio donde miras para atrás, ¿qué ha sido? Miras para adelante, ¿qué quieres hacer? Y los miedos, los fantasmas, todo lo que se mueve cuando empieza a haber, a haber un cambio. Se gira alrededor de las mujeres y de Beni. Mi papá es el simulero y el simulero. Mi papá les ha dicho algo de cuando ya no pueda cuidarlo. Yo me voy a acercar. Sus tres hijas, cada una con problemas diferentes, lo enfrentan. Lo tratan de convencer para que no venda el lugar donde crecieron y han forjado sus recuerdos. El filme reúne en pantalla a un gran elenco femenino conformado por Cassandra Cenguerotti, Ilse Salas, Natalia Solián, Ángeles Cruz y Maribel Verdú. ¿Qué es lo que más te preocupa? Que la vida no les resulte bien. Tu mundo es precioso, pero también siento a veces que es un poco abrumado. Yo creo que no hay nada mejor para un actor, para una actriz que tener enfrente a alguien grande, ¿no? Porque a ti te hace más grande, porque bebemos del que tenemos enfrente y yo he bebido de lo mejorcito en este poco abrumado. Hija, espérate, no se vaya. Me agotas, Leo. Familia es un filme cargado de nostalgia sobre lo que fue y no volverá. Una historia con un toque de realismo mágico cuya trama nos puede remitir a nuestro propio núcleo familiar. De esta tribu. María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, nos da el balance del año 2023. También anunció la creación de una nueva plataforma para el cine mexicano. El Instituto Mexicano de Cinematografía anunció el próximo lanzamiento de una nueva plataforma de streaming bajo el nombre de Nuestro Cine MX. La plataforma se transforma, evoluciona. Queremos que sea una mejor plataforma. Lo hemos estado trabajando los últimos meses, los cambios operativos, no cambia el espíritu de la plataforma, seguirá siendo la plataforma que dé, en su mayoría, contenidos gratuitos de cine mexicano para todo el público. La idea es que también albergue películas bajo demanda y siga siendo una opción para los festivales de cine que quieran compartir parte de su programación por esta vía. Estamos transitando a una plataforma más robusta y aprovechamos para un cambio de diseño, de nombre y de imagen que sucederán en el 2024. Además, intentarán que la experiencia para los usuarios sea más amigable y las búsquedas sean más certeras. Cambiamos de proveedor. El proveedor era Filmin, Filmin España. No era muy práctico. Hasta las juntas era difícil por el horario. No era práctico. También llegó un momento en que no respondían a nuestras necesidades porque tenían un formato preestablecido. Y bueno, muy amigablemente este año hemos transitado en el cambio de estafeta con un proveedor acá. Si todo sale bien, nuestro cine MX comenzará a operar en el primer trimestre de 2023. Como cada semana, en Marquesina le recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX, nuestro cine, y que no se deben de perder. En esta ocasión, le recomendamos un ciclo dedicado al cineasta Arturo Ripstein. No te pierdas en MX, nuestro cine, la muestra de cortometrajes de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, que conmemora los 60 años de su creación. Esta tendrá lugar del 11 al 17 de diciembre. Tepeyac es una película de 1917, rescatada por el historiador Aurelio de los Reyes y restaurada por la Filmoteca de la UNAM. Esta película silente cuenta dos historias. La primera es la de Carlos, quien tiene que partir a Europa por un encargo del presidente, y Lupita, su prometida, quien se entera de que el barco en el que viajaba su prometido fue hundido por un submarino alemán. Consternada, se encomienda a la Virgen de Guadalupe y le pide que lo salve. A su vez, cuenta la historia de Juan Diego y su travesía para llevar los mensajes de la Virgen después de sus apariciones. Los personajes ficticios se mezclan con la realidad, en escenas en donde el espectador puede ver la Villa de Guadalupe y toda la tradición religiosa que existe en México en torno a la Guadalupana. Para conmemorar los 80 años de vida del cineasta, Arturo Ripstein, se proyectarán una serie de películas, entre ellas Las razones del corazón, una adaptación moderna de Madame Bovary con un guión de Alicia García Diego basado en la novela de Gustave Flaubert. La película es protagonizada por Arcelia Ramírez, quien interpreta a Emilia, una mujer con un matrimonio fallido, una complicada relación con su hija y cuyo único motivo de felicidad es su amante, quien decide abandonarla. Tras esta ruptura, Toma la decisión de quitarse la vida. Ya estamos de vuelta y nos encontramos muy felices porque estamos celebrando un año de MX Nuestro Cine. Para hablar de eso nos encuentra con nosotros, Guadalupe Ferrer, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muchas gracias. Muchas gracias por pensar en este aniversario que es muy significativo para la televisión pública. Y para toda la gente, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, la importancia que tú ves que exista un canal en la televisión pública dedicado a proyectar cine mexicano? Bueno, digamos primero que canales que proyectan cine mexicano, muchos canales de televisión pública que transmiten películas mexicanas, también los hay. Aquí lo que se plantea es un concepto diferente. Se propone la existencia de la transmisión de 18 horas al día, durante siete días, de todo lo que en este país se está concebiendo como la creación cinematográfica. Por tanto, somos un canal que recoge todas las propuestas, incluso de las escuelas de cine, claro, con calidad de transmisión, ¿no? Pero todas estas propuestas para que veamos que en la República esté extendido este interés por contar a través de la imagen y del sonido. Pero además le damos un lugar muy importante al documental, ¿no? Sí, hemos visto documentales interesantes en otras televisoras, pero aquí el hecho de decir el documental es una película de gran reflexión, de gran dificultad en su construcción y que nos ha puesto en el mundo, ¿no? En un nivel de calidad estupendo, es para nosotros muy importante. Entonces, el documental, que además es el gran narrador de nuestra realidad, está presentísimo en este canal y los cortometrajes. Todo mundo tiene un corto... No, todo el mundo, todos los cineastas y todos los cineastas que han llegado lejos tienen un corto bajo el hombro, ¿no? Que donde muestran ellos cuál era esa chispa que los iba a llevar a seguir una carrera. Y si no la siguieron, también tenemos una gran cantidad de muestras de gente que pudo haber desarrollado un talento cinematográfico, que optó por otras cosas, pero que llena nuestra pantalla con la visión de lo que somos. Por supuesto está toda la ficción, que a la gente apasiona. Tenemos cosas de animación y nos atrevemos mucho con algo que no se atreve en general la televisión, que es mostrar los trabajos experimentales. Entonces esto sí arma un concepto diferente. ¿Qué quiere contar el mexicano que se apropia de una cámara y una narración sobre sí mismo, sobre su país, sobre lo que aquí sucede, ¿no? Y sobre lo que se imagina que puede suceder. Entonces yo creo que sí es un concepto diferente, en serio diferente. Y que además ha rescatado películas que por años permanecieron a la sombra, ¿no? Aquí hemos visto películas restauradas como La Mujer del Puerto, por ejemplo, pero otras que yo ni siquiera sabía que existían, como Esperanza, ¿no? De Sergio Elhovich, que platicábamos el otro día. O Llobizna. O algunas películas de Arturo Ripstein, por ejemplo, que se han pasado muchísimo. Digo, algunas muy conocidas y otras no tanto. Bueno, es que no sé por qué somos a veces tan renuentes a tener una visión de nosotros mismos reconfortante y que nos haga que nuestra autoestima esté en una buena posición. Durante muchos años los mexicanos hemos denostado también nuestro trabajo cinematográfico. No hay que olvidarnos, Julio, que hubo una experiencia dramática en donde incluso tú ibas a la taquilla, querías comprar un boleto para ver una película mexicana y el taquillero, no sé si estaba entrenado, pero te decía, no, esa no la vaya a ver, mire, es mexicana. Y hubo como una campaña muy tonta, incluso en la que participaba nuestro medio cultural, de decir, no, pues nuestro cine no destaca, perdón, no destaca, ganamos festivales todo el tiempo, estamos presentes en cantidad de muestras internacionales y no sé, al tiempo es que a lo mejor al mexicano no le gusta verse en pantalla, pero en nuestro cine, cuando tú lo ves en la televisión, el mexicano está en pantalla. Y cuando digo al mexicano no le gusta, estoy hablando de pocos, porque déjame decirte algo, durante este primer año de trabajo mantuvimos un alcance de audiencia de dos y medio millones de personas semanales y con algo que es todavía más interesante, somos una señal que en términos de señal abierta bañamos solo el Valle de México ahorita y sí llegamos por cable a distintas ciudades de la República, pero cuando hablamos de señal abierta hablamos de un millón y medio de alcance de audiencia y eso nos reconforta a todos los que estamos trabajando en este proyecto, porque sentimos que le estamos ofreciendo al espectador que tiene acceso a esto como una opción mucho más rica, más propositiva de lo que muchas veces se puede encontrar en otros canales, pero digamos que encontrarán muchas cosas maravillosas en otros canales, en esta se van a encontrar a sí mismos, entonces sí, pasamos todo ese cine de los setentas que lo hacemos en colaboración con el IMSSINE, que ha sido la productora del Estado, que tiene los derechos sobre muchísimas de estas películas, pero también hemos contado con la colaboración, que esto es extraordinario, de muchísima gente del medio que nos ha facilitado sus películas para que nosotros podamos mostrar parte de lo nuevo que se está produciendo. Productores, distribuidores y muchos realizadores independientes y como te decía, escuelas o instituciones como la Filmoteca de la UNAM, que nos ha dado todas sus joyas restauradas, o el CCC, que nos ha dado también sus óperas primas, o el CUE, que ahora se llama ENAC, que es de la UNAM, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, entonces esto ha enriquecido muchísimo, pero de pronto independientes como todas las cosas de Gregorio Rocha y de Sara Minter, que estamos en esto muy recientemente haciéndoles un homenaje con una forma de producción diferente, poco industrial, pero con una propuesta muy inteligente y muy interesante, o de pronto podemos mostrar un ciclo sobre Ripstein, en sus gloriosos 80 años, que tenemos que estarle muy agradecidos porque nos ha dado cosas muy buenas en nuestro cine, vamos a mostrar un ciclo de sus películas que permiten reconocer todo su talento, entonces sí, sí somos otra cosa, y sí estamos bien contentos. Hay un montón de, digamos, tenemos pensiones de directores ya muy reconocidos, pero también ha sucedido que MX se ha convertido en el vertedero de los nuevos talentos, que los cortometrajes que prácticamente solo se ven en festivales, están llegando también a la pantalla y la gente tiene la posibilidad de encontrarse con estas historias, con otras miradas, con otras formas de incluso producir y demostrar realidades, que regularmente no están también en estos largometrajes de reciente manufactura. Claro, no, tú puedes encontrar joyas en los cortometrajes, verdaderas joyas, algunos cortometrajes que son un solo plano secuencia, que dices, oíste muchacho, qué fantástica cosa hizo. Con los cortometrajes, además, ha sucedido un fenómeno que ha sido muy interesante, que es que hemos podido acompañarlos de un archivo que ha sido propiedad del IMSSINE desde 2006, que fue un gran tino elaborarlo, en donde tú exhibes un cortometraje, pero a la vez exhibes la entrevista que se le hace a ese chico cuando está presentando su corto en el festival. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto, jóvenes, que en realidad luego no se detienen mucho en la televisión, ven que un joven, está sentado en una butaca, se volvió un personaje interesante en ese festival, porque su corto fue seleccionado y ahora su corto es transmitido y puedo decirte que puede llegar a alcanzar una audiencia de 50 mil espectadores, quizá más, que son cosas que te da la tele, pero se ven reflejados ante la posibilidad de, oye, mira, si se puede, este muchacho, que no era hijo de una celebridad cinematográfica, que nunca había andado por una alfombra roja, que de pronto tuvo la oportunidad de entrar a un concurso del IMCINE o por su cuenta hacer un corto con los elementos que tenía y mostró el talento, hoy está en un super festival, está sentado, lo están entrevistando y ¿qué te pasa? Estamos transmitiendo ese corto y lo está viendo mucha, mucha gente. Entonces, sí, el cortometraje, que aparte es muy divertido, yo no sé tú qué opinas, pero a mí... Hay trabajos muy buenos. Y además, tú puedes pasar horas viendo cortometrajes, ¿no? Si cuando era yo chiquita me encantaba ver los trailers en la sala, no iba a ver... Entonces, los cortometrajes me parecen extraordinarios, han venido a ser el gran alimento del canal y también estamos súper agradecidos con los festivales de cortometraje que han sido muy generosos al permitirnos pasar sus cosas. Mira, puedo mencionar aquí, por ejemplo, a Contra el Silencio todas las voces que de manera notable nos han nutrido también de materiales porque no solo pasamos cine mexicanos sino del continente iberoamericano. Somos muy parecidos en tantas cosas. nos duelen las mismas cosas, nos alegran también. Entonces, ha sido importantísimo pero Shorts, por ejemplo, su festival. El Festival de Morelia también. El Festival de Morelia. El Dox MX. El Dox MX. Un montón. Un montón, Aguascalientes, que esa es la otra. De pronto, distintos estados de la República empiezan a ver jóvenes en distintas partes que pueden compartirnos para toda la República en particular en particular para el Valle de México a Televisión Abierta como te decía y por cable a por donde salimos sus trabajos. Así es. Pues bueno, larga vida a MX Nuestro Cine. Sí, larga vida. Muchísimas gracias por estar con vosotros. al cine mexicano. Al cine mexicano. Y larga vida a quien lo hace y larga vida al gusto de verlo. Pues así es. Pues ahí lo tienen, queridos amigos de Marquesina. También es una invitación por si tienen ahí una película que se quiera pasar por MX Nuestro Cine. Échenos un mensaje, por favor, que aquí estaremos ávidas de echarles un ojo y por supuesto compartirlo con toda la audiencia. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de una noticia que ha cimbrado al Gremio de la Cinematografía Nacional. Ángeles Cruz, directora y actriz oaxaqueña, exige justicia. Ángeles Cruz encabeza un nutrido grupo de cineastas oaxaqueñas. Hasta ahora ha filmado cinco películas, todas en su comunidad, Villa de Guadalupe, Victoria, Oaxaca. Su cine se ha caracterizado por abordar temas como la tierra, la pertenencia, los lazos familiares, el bosque y la familia. Su más reciente trabajo es Valentina o La Serenidad. Su propia comunidad le solicitó hacer un retrato de un añejo problema agrario que involucra el reparto de tierras entre San Miguel el Grande, Llano de Guadalupe y Lázaro Cárdenas. ¡Valentina! ¡Papá se va a enojar! ¡Papá ya no va a regresar! Tenía un proyecto que se llamaba Yucunino, que era, primero, en primera instancia yo empecé a hacer este proyecto para hablar del bosque, ¿no? porque a mí me interesa, es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Me gustan mucho los árboles, me gustan mucho las cosas y yo siempre dije que no iba a ser pues que el rollo de violencia que está sucediendo en el país y eso a mí me crispaba muchísimo y que no tenían la capacidad para hablar de eso. Sin embargo, la violencia la encontró y la historia dio un giro radical. Se llegaron a unos acuerdos el 2 de mayo, se iba a firmar esa minuta de acuerdos el 12 de mayo y el 5 de mayo la comunidad de Lázaro Cárdenas fue sorprendida con un ataque armado por más de 30 personas con armas de grueso calibre quemando 10 casas, una escuela y matando a tres personas, entre ellos la gente de mi comunidad, Juan Mendoza de Villa Guadalupe, Victoria. Entre los muertos se encontraba a Juan Mendoza López que trabajó como actor en el cortometraje La tiricia o Cómo currar la tristeza dirigido por Ángeles Cruz. Dicen que la tiricia es la peor de las enfermedades, que la tristeza es la que va mandando a la persona. Y entro realmente en un conflicto de qué es lo que tengo que hacer que narrar, ¿no? ¿Estoy capacitada para hacerlo o no estoy capacitada para hacerlo? Este cerro, el yucunino, el cerro grande, nos está costando la vida, ¿no? El 22 de noviembre fueron emboscadas y acribilladas cinco personas por un comando armado, entre ellos Román Cruz Murillo, hermano de la cineasta, quien fungió como gerente de locaciones en la carta, arcángel, nudo mixteco, valentina o la serenidad y la tiricia o Cómo curar la tristeza. Trabajo, evidentemente, sé que la visibilidad te pone en riesgo, ¿no? Evidentemente, sé que quisiera pensar, ¿no? Porque han demostrado estas personas que no tienen ningún empacho en matar a nadie. ya había habido señales de amenazas hacia mi persona, ¿no? No sé qué decir, ¿no? Para mí, el único abrazo que existe es la sociedad civil, es mi comunidad cinematográfica, todo mundo sabe a qué me dedico, todo mundo sabe lo que hago y además siempre he pedido por el diálogo, ¿no? A mí no me interesa ningún otro tipo de justicia más que la justicia que está marcada en la ley y que se lleve a esas personas a la cárcel. Así de simple. Alzar la voz y pedir justicia también se puede pagar con la vida. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo los invitamos a que se queden un ratito más porque iba a empezar la película Muros del Cineasta Gregorio Rocha. Como su nombre lo dice, este largometraje gira en torno a barreras invisibles y visibles que se agregan a personas en diferentes partes del mundo. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. 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 Gracias por ver el video.